¡Ale María! ¡Ale María! ¡Ale María! ¡Ale María! ¡Ale! ¡Ale María! Amén. 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 Ave. Padre, respiro, y mujer de los desiertos, la promovir. Madre del ocaso y mujer de los recuerdos, ora promovis. Madre del presente y mujer de los recuerdos, ora promovis. Madre del amor y mujer de los recuerdos, ora promovis. Madre del presente y mujer de los recuerdos, ora promovis. Madre del presente y mujer de los recuerdos, ora promovis. Madre del presente y mujer de los recuerdos, ora promovis. Madre del presente el presente y mujer de los recuerdos, ora promovis. Gracias por ver el video